Solo a ti diré, Señor, quiero estar contigo Nunca alejarme, por siempre estar cerca de ti Que siempre mis pasos sigan los tuyos Pues a quién iré, Señor, si nadie me da lo que tú me das Es que en tu presencia estoy seguro Amor, tus alas, es mi refugio Solo tú tienes sostenida tu vida Es que en tu presencia encuentro paz Y en la tormenta me das la calma Tú me das lo que nadie me pudo dar Solo en ti he puesto mi confianza Todas mis esperanzas se centran en ti No hay nada en este mundo superior a ti Pues a quién iré, Señor, si nadie me da lo que tú me das Es que en tu presencia estoy seguro Bajo tus alas es mi refugio Solo tú tienes sostenida mi vida Es que en tu presencia encuentro paz Y en tu presencia encuentro paz Y en tu presencia estoy seguro Amor, tus alas es mi refugio Solo tú tienes sostenida tu vida Es que en tu presencia encuentro más Y en la tormenta me das la calma Tú me das lo que nadie me pudo dar Tú me das lo que nadie me pudo dar